Alimenta el potencial de tus hijos con Clean Porti Crece, con hierro, vitamina B6 y B12 y zinc, que ayudan a reforzar su desarrollo cognitivo en su etapa escolar. Maquetas sorprendentes, otra idea de la próxima gran generación. Apoya su crecimiento integral, dándole la nutrición de Clean. Es de Nestlé, a gusto con la vida. Gracias por ver el video.